La cultura Moquegua expresa un cálido de salud al pueblo Moquegua a través de su prestigioso noticiero. Es nuestra función fundamental velar, proteger el patrimonio cultural de la nación. No solamente el patrimonio arqueológico, arquitectónico o cultura viva. Dentro de nuestro patrimonio también tenemos el aspecto religioso. Y obviamente aquí en Moquegua uno de los símbolos, los íconos de que nos sentimos muy orgullosos es de tener el cuerpo presente de Santa Fortunata. Es un regalo que Dios nos permite al pueblo Moquegua. Y considerando y viendo desde el aspecto de conservación, hemos solicitado a Lima, al Museo Nacional de Antropología e Historia, que nos proporcionen un especialista. Esto ya lo hicimos hace tres años atrás y cumpliendo con nuestras funciones de la protección de este patrimonio religioso, en el presente año, en el mes de marzo, hemos solicitado, hemos insistido y hemos tenido la visita el día viernes 18 de la especialista Lisbeth Tepo Briseño, quien ella es especialista en la conservación de antropología física, la especialista ha venido del Museo Nacional de Antropología e Historia. El trabajo se ha realizado también en presencia de los involucrados. Y me permito en esta oportunidad agradecer públicamente por todas las facilidades que nos ha brindado el padre Edilberto Martínez, párroco de la Iglesia. Asimismo, el apoyo que hemos tenido de la Sociedad de Artesanos de la Hermandad de Santa Fortunata. Ha estado presente con nosotros un padre, en representación del padre Edilberto, un párroco. Asimismo, ha estado presente el ingeniero José Luis Gersi Parodi, quien es presidente de la Sociedad de Artesanos, la señora Nilda E. Izaguirre de Hurtado. También ha estado con nosotros el señor Jorge Mercado Benel, en representación de su señora madre, ellos son los que están tan cerca por su compromiso que tienen con la Iglesia y especialmente con nuestra Santa Fortunata. Es para nosotros, para la Dirección de Cultura Moquegua y especialmente para mi persona como moquehuana, de que el resultado de esto nos van a hacer llegar el resultado del análisis que ha realizado la especialista dentro de tres meses, pero nos ha hecho un adelanto del diagnóstico, que el estado de Santa Fortunata está en óptimas condiciones, está en un buen grado de conservación para el tiempo, la data que tiene. Santa Fortunata murió en el siglo III y han pasado 17 siglos y es admirable su estado de conservación, no solamente de su cuerpo, sino lo que ella lleva, sus prendas, su traje, el vestido que luce Santa Fortunata, es el original. Con ese vestido llegó desde Italia y tanto la tela está en muy buenas condiciones para tener tantos siglos de existencia. Creo que amerita nuevamente decir lo que decimos como moquehuanos, que Santa Fortunata no es obra de escultor, no es obra de pintor, Santa Fortunata es obra de Dios, privilegio que tiene Moquegua de tener a una santa en cuerpo auténtico. Claro, profesora, estos especialistas que han hecho la evaluación de los restos de Santa Fortunata son parte también del Ministerio de Cultura. Sí, sí, el Museo Nacional de Antropología es un ente que forma parte del Ministerio de Cultura. Claro, profesora, la resolución ha sido, pues, la entrega de resoluciones donde declaran como patrimonio cultural ha sido, pues, todo un éxito. Se ha visto, pues, lleno la plaza de armas de la ciudad de Moquegua. ¿Cómo comentaros acerca de este evento muy importante que ya ha sucedido? Ya, en días pasados, el viernes 11, tuvimos este regalo que también entregamos a Moquegua. Moquegua califica por quinta oportunidad como patrimonio cultural de la nación. Son títulos que ostenta a nivel nacional. Dentro de ellos también está la festividad de Santa Fortunata. Yo hago un llamado a todos los moquehuanos y no moquehuanos para el mes de octubre. Conjuguemos entre las autoridades, el pueblo en general, ustedes como medios de comunicación, de darle la relevancia y la prestancia que amerita este privilegio de tener a una santa en cuerpo auténtico, hecho muy singular, único en el Perú. Es la única ciudad de todo el Perú que tiene este privilegio. Y no solamente en el Perú, sino en América. Hace algunos años nos visitaron unos colegas del Ministerio de Cultura de Cusco y ellos nos manifestaban, si ellos tuvieran el privilegio, esta dicha de tener a una santa, en este caso ellos decían, si nosotros estuviéramos en Cusco a Santa Fortunata, sería otro Machu Picchu. Le daríamos la relevancia y prestancia de promocionarla a nivel mundial. Porque no hacemos nosotros, no solamente esta área exclusiva, no esta área exclusiva del Ministerio de Cultura, es tarea de todos, moquehuanos o no moquehuanos. Claro. Profesora, cambiando de tema, no sé si les podría hablar acerca de este problema que ha ocurrido en el muelle fiscal. ¿Cuál es la acción que está tomando el Ministerio de Cultura en cuanto al muelle fiscal en el puerto de Hilo? El muelle fiscal está declarado monumento histórico, está dentro del entorno de que está declarado como zona urbana monumental, tanto en lo que concierne muelle fiscal, la glorieta, la plaza Billinghurst. Es una constante preocupación desde hace cuatro o seis años atrás que estamos pidiendo al gobierno regional, a las gestiones que se fueron a la gestión actual, su compromiso y voluntad. Quisiéramos tocar un poco más las puertas del gobierno regional para que asuman un compromiso político con nuestra región, específicamente con el puerto de Hilo. El muelle fiscal es un elemento del patrimonio y requiere una intervención integral por su antigüedad. El cambio de los pilotes, no solamente la parte externa, sino también el soporte fundamental. Hemos tenido reuniones hace pocos días con parte de los que tienen involucrados con este tema del muelle fiscal, como es el Sindicato de Transportistas de Botes de la Asociación Las Loberas. Hay un avance de trabajo de carácter técnico con esta asociación. Asimismo, estamos próximos a realizar una de las tantas reuniones que hemos tenido en el puerto de Hilo con la capitalidad del puerto, con miembros de la Municipalidad Provincial de Hilo, de gestiones anteriores con los exalcaldes. Pero no ha habido ningún avance porque el tema sustancial es que el muelle fiscal no tiene saneamiento físico ni legal. Y es una competencia de la Municipalidad que debe de tratar este tema. Y más adelante estaremos pues teniendo la reunión para que asuman compromisos formales y sobre todo esa deuda que tienen con el puerto de Hilo muchas autoridades de nuestra región Moquegua y podamos lograr la puesta en valor, restauración del muelle fiscal. Claro. ¿Aproximadamente cuántos años tiene este muelle fiscal, profesora? Tiene más de 100 años. La glorieta de Hilo, que es un símbolo, es un ícono, el año pasado cumplió sus 100 años de construcción. El muelle data de más, es más antiguo. Claro. En todo caso, ¿quién tiene que intervenir para poder darle un mantenimiento o una mejora al muelle fiscal? Creo que los entes involucrados, pues las instituciones públicas, llámese Gobierno Regional, Municipalidad Provincial de Hilo. Y asimismo, coadyuvar el compromiso también, por qué no decirlo, de la empresa privada. Claro. Algo más en la parte final, profesora Daisy. Muchísimas gracias. Y la Dirección de Cultura, estamos gustosos de poderlos recibir para poder informar al pueblo Moquegua nuestras actividades.